Este sábado 29, 11 y 30 de la mañana. Desde esta zona, aquí se produce el 85% del agua que se consume en la capital del país. Es una verdadera fábrica de agua y un sitio que alberga dos importantes animales de los que queremos hablar hoy. Todos los ecosistemas donde hay osos son ricos en agua. Desapareciendo todo el bosque, desaparece el oso y las condiciones que lo posibilitaban. El águila crestada es una especie emblemática. La tenemos en nuestro escudo de Bogotá, de la capital de la República. Los animales tienen la palabra. Solo por Canal Capital, Televisión y X-Humano.